Este de aquí soy yo en mi grabación de preescolar y este de aquí soy yo en mi grabación de primaria ¿Por qué te enseño esto? Porque desde niño siempre me ha gustado aprender cosas nuevas Digo, no todo lo domino, pero lo intento al menos Y con todo esto de hacer cosas nuevas creo que ya es momento de hacer una actividad que involucre aprender algo nuevo Ok, yo sé que va a sonar un poco raro esto pero quiero aprender a ordeñar una vaca Y lo voy a hacer Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñame O sea, estoy completamente seguro que en algún momento de tu vida has comido cereal con leche y yo simplemente quiero saber cómo es que la leche sale de la ubre y llega a mi plato Este mundo está repleto de personas pero solamente hay una que me puede ayudar con esta misión Pipe Llorens Ordeñamos dos veces al día O sea, las vacas están en producción Por ese caminito Entra la vaca Se para De unos tres minutos Y sale la vaca Y se va ya a descansar Pipe y su establo Con más de 9000 vacas lecheras Está en Torreón, Coahuila Así que ese es el destino De nuestra aventura del día de hoy Hay dos noticias muy buenas La primera es que ya tengo café Sabroso La segunda buena noticia es que tengo desayuno Todo va muy bien Uh, gorditas Gracias Pipe por el gran desayuno O sea, la caca les produce la luz Exactamente Ok, esto lo puedo explicar Pero primero me encantaría que escuches lo que Pipe tiene que decir Este establo lo empezó mi abuelo hace ya como unos 40 años Luego siguió mi papá Ahora estamos yo y mi hermano aquí al mando Ahorita como está muy de moda Esto de que las vacas son máquinas de hacer leche Están con una varilla pegándole Desde que veas leche Muy fuera de la realidad Una vaca entre mejor la trates Tenga menos estrés Va a producir más leche Entonces aquí en el establo Nosotros así que las tratamos como princesas Todas sus corrales tienen arena de río Que recolectamos de aquí cerca Me contó Pipe que les dan agua La verdad es que muy limpia Las bañan tres veces al día La comida que comen todos los días Es recetada especialmente por un veterinario Que es el que le dice cuánto deben de comer cada vaca Y qué es lo que deben de comer Es una mezcla entre alfalfa Algunos granos como maíz Tres minutos que se tardan en ordeñar Y regresan aquí a descansar Lo importante para ellos es que las vacas estén muy cómodas Lo del excremento de ese rato Me contó Pipe que abren esta compuerta Y el agua se lleva todos los desechos Por la pendiente Y va a dar a unos canales Y al final hay un biodigestor Y transforman el excremento en energía Pues la voy a decir que es la caca de la vaca en energía Ok, tú sabes perfectamente bien Que no es un video de Beto Pasillas Si en algún momento el video olvidó prender el micrófono O sea, yo Y este video no es la excepción El problema fue que no prendí el micrófono Justo cuando aprendí a ordeñar a la vaca Entonces voy a tener que hacer un doblaje Venga, protección ante todo A ver, a ver, pásame la cubeta De cuclillas, ¿verdad? No está tan cómodo, eh A ver, a ver, vamos a ver ¡Oh! Es la primera vez que tocó unas tetillas de una vaca ¿Así está bien como se está haciendo o no? No, la neta no Eh, ya se va llenando, ahí va Venga, ya llené para el cereal, para el chocomilk Me la te voy a enseñar Agarra la tetilla La exprimes Y para abajo Está cansadón, eh Ya llené para el café Ya estos tres días Chayán, gracias, chayán Gracias, bro Sensei No me bro, voy a que darle más, más Ah, ¿sí? ¿Más? Sí, 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 más, 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 más Eh, pues se logró lo que vine Ordeñé una vaca Ya lo hice Gracias, Pipe Pero enseñame algo nuevo Eh, gracias, vaquita Y perdón, sí, no fui delicado Gran día Gran día del día de hoy Gracias por ver este video Eh, se aprende algo nuevo Antes de los 30 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!